Festejando sus 25 años, el grupo Meren Glass presenta su nuevo álbum grabado en vivo el 8 de septiembre desde el Teatro Metropolitan, que tendrá la presencia de varios artistas y sobre todo mucho sabor. Así lo adelantó Ramón Glass, líder de esta agrupación. Donde todos ustedes van a disfrutar de lo que se vivió ahí, el que no lo pudo vivir lo va a experimentar por primera vez. El nombre del disco es MTM, que quiere decir Meren Glass en el Teatro Metropolitan. Se presume que este álbum tiene muy buen contenido en cuanto a música y producción. Fusionar todos los ritmos musicales alrededor de nuestro contenido merenguero para que toda la gente lo disfrute. Y en términos general, la gente lo gozó, lo disfrutó, participó, se la pasó muy bien. La planeación de este CD se realizó desde hace un año, cuando la agrupación festejó su aniversario número 25, y así poder lanzar una nueva producción en este 2020. Es precisamente la que existió el año pasado, el 8 de septiembre del año pasado, del cual estamos trayendo este material que le estamos presentando el día de hoy, que se llama MTM, Meren Glass en el Teatro Metropolitan. Por medio de este álbum, la agrupación pretende llevar un ambiente ameno, contraponiéndose a los problemas de México a través de la alegría de su música. Esta es una experiencia enriquecedora, y estoy seguro que la seguiremos realizando más adelante, aún después de pasar la pandemia, porque vamos a generar que mucha gente de otra parte de México y del mundo estén de manera directa y conectados con nosotros. Este disco estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 9 de octubre. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.